Aquí les muestro cómo hacer sus diseños con gel spider mucho más divertidos en cuestión de segundos. Sí, mucho más divertidos, rápido y fácil. A una uña totalmente negra, bien curada, le van a aplicar top coat sin capa de inhibición que quede totalmente seco. Y con esta belleza de pigmento. Miren lo que vamos a hacer. Después de que nuestra uña está bien curada con el top coat sin capa de inhibición, vamos a hacer el diseño de nuestra preferencia con gel spider. Curamos en lámpara y luego de curar en lámpara vamos a aplicar los pigmentos de nuestra elección. Sacudimos con el bledo, no se van a adherir los colores al negro porque tenía top curadito ya en lámpara. Limpiamos, aplicamos el top coat brillante y miren qué hermoso se ve. Y con top coat mate también. ¿Cuál prefieren? ¿Brillante o mate? Like, comenta y comparte.